Ay, yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Va, 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 para subir al cielo, para subir al cielo Se necesita una poca de gracia, una poca de gracia y otra chiquita. Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba. Ay, yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Hey guys, this is a little bonus clip from our amazing trip to Cuba. I felt it deserved a little extra attention because it shows how music knows no borders. This moment is one I held onto my heart very, very dearly during the trip. If you want to see some more footage of our Cuba trip, you can check out the playlist on screen now.